¡Huepa, huepa! Yo lo veo y yo conozco, pero si me mandas a buscarlo, no te lo traigo. Doctor Carlos Alberto Pérez Escobar, el abogado de Món Montería. Y en Madera Sinacor Montería, Jorge Martínez le toca su 16. Y decía el del bombo, da lo mismo atrás que en la espalda. ¡Huepa, huepa! Licenciado Angilberto Garrido, esta es su obra, esta es su obra. ¡Huepa, huepa!